¡Suscríbete! Capriles Radonsky, Enrique Capriles Radonsky está aquí con nosotros. Yo estuve viendo en CNN que hubo una hemorragia bastante fuerte, dicen que tuvo complicaciones y demás. ¿Hay chavismo sin Chávez? ¿Podrá Nicolás Maduro asumir lo que es si es que de verdad en 30 días se hacen elecciones? ¿Puede seguir el chavismo si Chávez muere? Es muy difícil. Es muy difícil porque este sistema, este régimen se ha basado precisamente en la figura de Chávez. Chávez es el caudillo, Chávez es el que maneja todo. Hay muchas tendencias en el chavismo, además de la tendencia militar dirigida por Diosdado Cabello y la tendencia civil dirigida por Nicolás Maduro. No hubiera pasado, por ejemplo, cuando murió Lenin todo el mundo pensaba que eso iba a terminar, vino Stalin, en China también. Pero eso no era otra circunstancia. No, no era otra circunstancia y no era, este no es un aparato tan fuerte como la gente quiere. No está ahí, ahora está Raúl. Y Nicolás Maduro viene a emerger hace poco, ¿de dónde salió Nicolás Maduro? Maduro siempre estaba ahí, 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 pero Nicolás Maduro era el que tenía más peso. Cuidado con Nicolás Maduro que es mucho más carismático que Chávez. Pero en consecuencia, ¿qué va a pasar? Mucho cuidado con Nicolás Maduro. Se dice que la operación fue bastante difícil. Yo voy a dejar, bueno, si me pueden dejar con la selección, porque si no, ahorita me quedo sin voz y no hago eso y me voy a tomar café. ¿Va a poder seguir Nicolás Maduro o si no, Enrique Caprión Radonsky, que dice la gente, la mayoría de la gente que quiere, va a poder liderar ese país? Bueno, cualquiera que gane ese país hay un grado de ingobernabilidad muy fuerte. Porque, mira, la economía está en el suelo. Lo que se ha creado, las expectativas sociales y todos los problemas sociales son enormes y ninguno que llegue, que sea un chavista o sea un opositor, un demócrata, va a poder con eso. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, que estamos en un grado de estabilidad donde tiene que haber una unión, sobre todo en las fuerzas opositoras, que ya las hay, ya dimos un paso, pero aún más fuerte y que las apetencias entre los líderes de la oposición realmente bajen. No era así, hubiera ganado Capriles realmente. No, no, no. Señora, yo tengo una pregunta. ¿Usted considera que muerto Chávez, el señor Capriles, pueda, por ejemplo, llegar al poder? Puede, puede. ¿Cómo va a llegar al poder si ahora plantean que puede perder el estado que se va a presentar? Bueno, eso depende, eso es lo que iba a decir. Depende de si gana Miranda. Las encuestas que nosotros hemos manejado, las encuestas más fiables, dice que le lleva 22% al candidato del chavismo, que es Agua, el que fue vicepresidente. Pero entonces no puede ser que esto también sea para traer otra vez la lástima o la compasión y demás para que ganen los chavistas. Hay algo de eso. Fíjese. Hay algo de eso. Acá que el chavismo, ayudado por el castrismo, no dan puntadas sin dedar. Mira, un momentito. Cristina Kirchner gana la elección gracias a la muerte de Néstor Kirchner. Sí, pero ella no estaba enferma. No, pero se murió el marido y la gente le cogió lástima. Ah, ok. Bueno, la lástima. La pregunta, la lástima. Eso lo vamos a ver este domingo. Eso lo vamos a ver este domingo. Puede ser, puede ser. Ellos están sacando el provecho posible a esta situación de Chávez. Lo han hecho, de verdad, de una manera, a ocho días de las elecciones regionales. Esa era mi pregunta. Entiendes, o sea, que también hay algo de eso. Pero eso no quiere decir que Chávez no esté enfermo. No. Sino ellos están o exagerando, porque con estos regímenes nunca saben. Para manipular estas elecciones. Para manipular, ¿cómo han manipulado todas? ¿Y qué va a decir, Enrique Capriles, últimamente? Bueno, sí, antes de venir acá, hemos estado hablando. Yo creo que está, digamos, trabajando muy duro. Pero yo digo, después de la operación, o sea, recientemente, ¿cuándo? No, después de la operación, no, porque esto fue muy recientemente. Yo debo dos semanas. ¿Qué dice él? Pero él y su gente, que yo estoy en contacto, mira, que se tiene que seguir la Constitución y que se va a luchar democráticamente, lo que él siempre ha dicho. Y si él no asume el 8 de enero, supuestamente asume el presidente de la Secretaría Nacional y después hay elecciones. Ahí no tiene que tener, a los 30 días tiene que haber elecciones. Y lo que está diciendo la oposición, no solamente Enrique, sino Ramón Guillermo Aveledo, el de la Mesa de la Unidad, y todos, es que el gobierno tiene que seguir los pasos constitucionales, porque allí el gran peligro de Venezuela son los militares. Y sobre todo, eso es lo que te iba a preguntar, que hay dos cosas. Aguantame, Aguantame, y María Corina, por ejemplo, no podría ser una candidata, ya que Capriles, si es verdad que fueron las elecciones reales y sin fraude, no ganó, ¿ella no podría? Ella podría si Capriles no gana la Miranda, que era lo que decía el señor, porque allí se le baja inmediatamente la popularidad que todavía... Ahora sí pierde, entonces los otros precandidatos que no ganaron en las primarias de la oposición en febrero de este año, entonces María Corina, no solamente María Corina, Pablo Pérez, que fue el que quedó realmente de segundo, Leopoldo López, es decir, todos los que se presentaron, Diego Arria, fueron muchos los que se presentaron, entonces ahí tiene, y ahí es donde yo hablo de unión, la oposición, y esos candidatos tienen que lograr un consenso. Están unidos, están unidos. Mira, estaban bastante unidos, pero déjame decirte que después del fracaso del 7 de octubre, en las elecciones presidenciales, eso se vino un poquito abajo. Se volvió a separar. Es decir, hubo mucha frustración, algunos decían que hubo fraude electrónica, otros decían que solamente era ventajismo, manipulación del gobierno, es decir, no quedó claro. Entonces esa Capriles no sea el candidato que pueda ganarles tres cero elecciones. Yo creo que es el que tiene mayor posibilidad, pero depende de las circunstancias, de nuevo. Si Capriles no gana Miranda o gana por muy poquito, sin lugar a dudas, o surgirá, o tiene que surgir otro líder de la oposición. Tú no crees que por la historia los quienes resuelven las dictaduras son los militares, y que tenemos que tomar en cuenta qué piensan los Estados Unidos y qué piensan los militares que están allá. ¿Se van a dejar quitar el poder que ellos han ido ganando con el terreno que les ha ido dando Chávez y con el aumento de salarios consecutivos que han tenido los militares? Bueno, a eso me refería, que el gran peligro son los militares. Recordamos que en Venezuela tenemos una historia militarista muy grande. Los 40 años de democracia fueron un milagro. Digan lo que digan, fueron un milagro. Nosotros hemos tenido una trayectoria histórica sumamente militarista y caudillista. Sin lugar a dudas, estos militares tienen mucho que perder, y no solamente los militares, la FARC que están allí en territorio venezolano, tienen mucho que perder Irán. María Teresa, yo le pregunto, si usted fuera la encargada de elegir el candidato de la oposición suficientemente fuerte para que pueda ganar en estas elecciones, ¿a quién escogería? En este momento yo creo que tiene la batuta Enrique Capriles, pero si no gana de nueve... Segundo número dos, pero si no ganó antes, ¿por qué va a ganar ahora? Ahora con la compasión y todo este mito de Chávez y el chavismo. Porque tiene en su haber 7 millones de votos. Eso no es cualquier cosa, porque si ahora usted se mete en el CNE y ve los registros, no eran 6 millones y medio como decía el gobierno, son 7 millones porque ahora tuvieron que contar todo. Pero la gente que votó por Chávez y son chavistas realmente no se sienten estafados. Él dijo que estaba libre de cáncer. Él dijo que no tenía una célula cancerígena en su organismo. Sin embargo, ahora se sabe que no es cierto, porque no viene así esto de rápido. Ya es la tercera operación y está muy avanzada. La cuarta operación. La operación milagro, como la llamamos ahora. No se sienten estafados. Por eso, a algunos les da lástima realmente, pero esos son los seguidores prefectos de Chávez. Pero acuérdense que el chavismo no solamente son seguidores, en el chavismo hay los movilizados, los pragmáticos. Entonces, todos esos que los llevaron a votar, que fueron con camiones. Los chinos, los cubanos, los ecuatorianos. Y que fueron los doble celulados y todo eso, eso no les interesa. Los llevaron a riados, como decimos nosotros en Venezuela. Entonces, todos esos van a votar otra vez. Entonces, esa operación. El gobierno se está jugando la carta que le queda, que es la de la compasión. Pero no puede que... El gobierno se está jugando la carta que le queda, que es la de la compasión. El gobierno se está jugando la carta que le queda, que es la de la compasión.